...con lo que es la fortificación del castillo de Mejiba. Allí tenemos la Torre del Homenaje y parte de esas murallas estarían dentro de este espacio de la Casa Palacio. Aquí vivía el alcaide de la fortaleza, el Aguacín, y posteriormente fueron ocupándola distintas personalidades... ...siempre de familias muy importantes, no solamente a nivel de aquí local, sino de la historia de España, como veremos a continuación. Estamos en la fachada principal de este edificio, podemos ver lo que más llama la atención...